Bienvenidos a todos, la verdad que con mucha alegría, un poco nervios, les queremos dar la bienvenida a todos y agradecerles mucho por haber aceptado nuestra invitación de ser parte de estas primeras jornadas de la red iberoamericana de investigación en plantas medicinales, aromáticas y complementicias, que la verdad que venimos organizando desde hace un tiempo, con muchas expectativas, muchas dudas, pero bueno, con el deseo de que a partir de estas jornadas la red comience a ser una verdadera herramienta de vinculación y de cooperación, y bueno, y conectando realmente a todos, ya sea investigadores, docentes, emprendedores y demás, que de una forma u otra trabajamos con las plantas medicinales, aromáticas y condimenticias. Así que bueno, sin más, les daría la palabra ahora a los promotores de la creación de la Redimac, que es el ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero, que es el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, y la secretaria de Ciencia y Técnica de la misma facultad, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ambos han sido los promotores, y bueno, que está la secretaria, está a cargo de la doctora Susana Jano. Así que bueno, los escuchamos, para, bueno, palabras de bienvenida. Bueno, gracias Vanina, la verdad es que bienvenido a todas y todos los presentes, Miren Carvalho, gracias por acompañarnos, de la universidad, y la verdad que debo felicitar, bueno, tanto a Vanina en su carácter de coordinadora de la Red, a Rubén Grosso, subcoordinador, y a Susana Han, que es mi tractorcito que tenemos acá en Agro, que todo lo hace posible, y la verdad que es un placer poder trabajar así con un equipo tan hacedor, y haber logrado, por un lado, constituir esta primera red en la universidad, y ahora poniendo en marcha las primeras jornadas, ¿no?, de Red MAC, en tan poco tiempo. Realmente eso, llena de orgullo, creo que muestra acabadamente el compromiso, y las capacidades que hay aquí para poder emprender este tipo de actividades, sobre todo en una temática tan importante para nuestra Córdoba, pero también para Iberoamérica, como es el de las plantas medicinales, aromáticas, y que podamos estar reuniéndonos aquí, en principio los impulsores o los investigadores fundadores de esta red, la IMAC, es sumamente importante, pero también es alentador que cientos de investigadores, docentes, productores de toda la comunidad iberoamericana, se hayan sumado a esta invitación a participar de estas primeras jornadas, hay gente que está haciendo mucho por esto, desde el estudio, desde la enseñanza, o desde la producción de plantas medicinales, aromáticas, y que están alimenticias, y creo que de alguna manera el objetivo planteado por estas jornadas de fortalecer la comunicación entre los investigadores iberoamericanos que están trabajando en estos temas, que se puedan potenciar las acciones, que podamos generar un clima colaborativo de trabajo, y que a su vez sea potenciado a las obtenciones de resultados que aporten, de alguna manera, desde la ciencia, investigación, desde la educación, digamos, a una temática que es de sumo interés, como les decía, es muy importante, es un patrimonio cultural que cada una de nuestras regiones iberoamericanas tiene, y que está muy bueno poder tener estudios acabados sobre esto, poder tener desarrollos en virtud de esto, y por sobre todas las cuestiones, creo que esto de los trabajos interinstitucionales, que incluso tanto pregonamos aquí en nuestra universidad, bueno, vemos como que hay un trabajo en toda la red iberoamericana con este objetivo, con este sentido, y entonces me pone realmente contento, feliz, la gran cantidad de trabajos presentados, la actividad que está teniendo la página, bueno, todo hecho en pandemia, es que hay que decirlo, en el marco de todas las actividades que hemos tenido que modificar, transformar, adecuar, para cumplir nuestro fin principal, que es el educativo, en las carreras de grado, pregrado, posgrado, pero que eso no impidió a este equipo en pensar, en desafiar esta situación, esta contingencia, y darle este marco a esta red organizando estas primeras jornadas en este contexto, por eso quiero de nuevo felicitarlos a todos y a cada uno de los que han hecho posible esto, que yo nombré a las coordinadoras, a los impulsores, pero hay atrás de esto una gran red que se ha constituido, donde vengo siguiendo un grupo donde todos y cada uno están realmente comprometidos, poniendo su granito de arena para que esto que está pensado en estos dos días sea realmente provechoso, y eso es lo que esperamos, es que realmente esta jornada sea provechosa, que deje sentadas líneas de trabajo a llevar adelante, y bueno, cuenten, sepan, que pueden contar con esta facultad para el acompañamiento, para lo que haga falta, para que esto pueda seguir creciendo y que se transforme en una gran red iberoamericana, ejemplo, a seguir por otras redes. Así que felicitaciones a los organizadores, bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de los que están hoy aquí siguiendo esta jornada, y bueno, le dejo la palabra a Susana, que como les decía, el motor que impulsó esto, y que le agradezco que me esté acompañando en esta gestión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo, la verdad es que estoy muy muy contenta, les deseo, les doy la bienvenida a todos de donde estén, porque es una alegría inmensa que esto esté tomando cuerpo, es decir, estaba todavía como, ya se armó la red, pero yo siento que hoy ya está viva, ya está marchando, y el concepto de red me parece fabuloso, en el sentido de que, más que nunca, con el tema de la pandemia, creo que hemos aprendido que nadie está completo, sino trabaja en conjunto, sin saber todo, pero dispuesto a cooperar y a colaborar con los demás. Realmente estoy muy contenta, todos los que se han sumado a la red, hoy tenemos 10 países, espero que tengamos todos los 22 de Iberoamérica, y como me dijo alguna vez alguien, que es el co-coordinador de esta red, no solo las cosas hay que hacer, generarlas, sino después hay que hacerlas andar, y realmente es cierto, como me dijo el doctor Rosa una vez, las cosas no solamente es la idea y ponerlo en marcha, sino después que empiece a correr y siga vivo. Y la sensación que tengo es que esta red está en ese camino, así que los felicito a todos, les deseo mucho éxito, que los talleres les saquen mucho el jugo, y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias Susana y Marcelo, a los dos, de nuevo ellos fueron como promoteros, me parece que tenemos más que palabras de agradecimiento, porque fueron quienes nos condujeron a que esto comience a robar. Ahora le daré la palabra a la doctora Miriam Carvallo, que es la prosecretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. Miriam, no sé si estás ahí. Estoy presente y estuve en los albores, así que me siento muy feliz. Buenas tardes a todas, a todos, y bienvenidos a la Universidad Nacional de Córdoba. Esto en otro contexto, estarían todos aquí, en uno de los salones seguramente del área central, o en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Sería un gusto tener todos los investigadores de tantos países que han logrado convocar esta red. Una de las primeras de la Universidad Nacional de Córdoba. El año pasado también se incorporó otra red de la Facultad de Psicología, pero verdaderamente esta red es muy pujante. He visto su actividad también en la página. Tiene una página muy atractiva, diría que una de las más atractivas de la red de AUIP, y con mucha actividad. Es sin duda este grupo y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, un grupo que mueve y que tiene muy dinámico, con mucho empuje y muchas iniciativas. Así que nos honra, nos honra que integren la Universidad Nacional de Córdoba. Y por supuesto, esta experiencia de tener a todos estos investigadores de distintos países del espacio iberoamericano. Y que la pandemia nos ha quitado cosas, pero también nos ha potenciado otras posibilidades, como pueden ser estos encuentros. Yo creo que este es el momento de aprovechar y reforzar mucho más los encuentros, porque también tienen esa ventaja de que es menos costoso los encuentros. Uno puede organizarlos más rápidamente, puede entrar y salir de los encuentros y seguir con sus actividades. Así que es un momento muy propicio. Y un momento muy propicio porque tanto se necesita la investigación para superar tantos obstáculos que hay hoy. Y ustedes justamente están en la red de plantas medicinales, así que confiamos que también habrá una respuesta a esto que estamos pasando desde la red de ustedes. Y no les quiero rogar tiempo, pero también estaba viendo el programa y me pareció que además era un programa también muy potente, porque no solamente tienen encuentros respecto al conocimiento de lo que ustedes investigan en sí, sino también otras acciones donde van a reflexionar sobre la cooperación. Y no solamente se va a avanzar en esto, en cuestiones de conocimiento, sino también en este modo de trabajar, que me parece que la cooperación internacional tiene mucho para dar en estos momentos. Así que bienvenidos y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por poder ver este primer encuentro o estas jornadas formales desde esta red. Éxitos con el trabajo de todos. Antes que se vayan, hagamos una foto. Pueden prender sus cámaras. Perdón, Vanina, que sea sinergia. Sí, no, perfecto. Si todos pueden prender cámaras, a ver si nos vemos. ¿Cuántos somos? Van a ser varias fotos. Por suerte. El fotógrafo que nos avisa si ya está, si salimos bien. Estamos sacando. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces a Miriam, Susana, Marcelo, Nelson, Rubén Grosso, que está por ahí como coordinador. Y bueno, nada, procedemos ahora a presentar a los disertantes y también aprovecho para agradecerles no solo a todos los participantes, sino justamente retomando lo que dijo Susana y Rubén y Miriam, que bueno, que la red funciona justamente con una buena predisposición del otro lado. Así que esto es una muestra muy linda y muy... nos da mucho ánimo para esto, para comenzar a rodar, porque no solo la cantidad de participantes que se han inscrito, sino los disertantes a quienes hemos invitado han mostrado muy buena predisposición desde el minuto cero. Así que bueno, agradecerles como coordinadora y como miembro de la red. Así que bueno, en la jornada de hoy, como habrán visto ahí en el programa, está programado escuchar a algunos disertantes que van a hablar acerca de objetivos en torno a lo que es trabajo en red, trabajo colaborativo, la importancia de la multidisciplina y la interdisciplina, y a la puesta en valor de los recursos fitogenéticos, como patrimonio cultural y protección de biodiversidad. Así que bueno, paso ahora a presentar, no sé si está Luis Fernando Echeverry López. Fernando, que lo vi por ahí. Hola, yo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Hola, querida Carmen. Hola a todos. Bueno, lindo verte, lindo escucharlos, lindo saber que ya hay conexiones, que ya seguramente vienen de antemano entre ustedes, y la idea, de nuevo, es que se sigan generando. Bueno, lo presento a Fernando, él es, bueno, el doctor Luis Fernando Echeverry López, graduado químico-farmacéutico en la Universidad de Antoquia, en Medellín, Colombia. Es magíster en ciencias químicas de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, y doctor en química orgánica de la Universidad de Laguna, de España. Su lugar de trabajo actual es como profesor en la Universidad de Antoquia, y su área de trabajo es de la química orgánica de productos naturales, en la búsqueda de sustancias contra enfermedades antiparasitarias desatendidas, y el quórum censo. Así que, bueno, en esta oportunidad, Luis nos va a hablar en su presentación acerca de, bueno, ya lo pondrá en su título, pero a la cooperación como herramienta científica y académica. Cuando quieras, Luis. Muy bien, muchas gracias, Vanina. Después de viejo, el nombre se me recortó, ¿no? ¿Ah, sí? Siempre fui hasta mis sesenta y tantos años, Fernando. Y luego parece que como ya tengo que hablar más lento, más pausado, pues he llegado a Luis. Luis, no importa. Igual suena cariñoso, ¿no? Bueno. Voy a compartir la pantalla. Dale, mientras Fernando va presentando, sí, se ve perfecto. Les comento a todos que en la página web ya están subidos, podrán ver los miembros participantes que han enviado sus pósteres de presentación de grupos. Eso va a quedar siempre en la página web, como para que sepan todos los participantes. Muy bien, lo tenemos en pantalla. Sí, se ve perfecto. Así que cuando quieras comenzar a presentar, Luis. Yo, dado que es lunes y que por allí ya llegó el invierno, voy a ser más anecdótico que académico. Y voy a contar varias experiencias relacionadas con redes en las cuales he participado. Todas ellas relacionadas con productos naturales, ¿no? Que parece que se ha vuelto nuestra obsesión. Luis, una cosita. Está en modo PowerPoint. Ah, lo voy a poner modo... ¿Quieres ponerlo como presentación? De acuerdo, ahí sí. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahora sí. Ahora no te interrumpo. Doble gracias a Vanina, tanto por la corrección como por haber participado en el diseño de esta criatura, que como veremos en tiempos difíciles, parece que la astucia y la perseverancia del ser humano como que se agusan, ¿no? Agradezco de ella y de su grupo le haberme invitado a esta red donde hay tantos amigos y tantos conocidos y tantos con buenas expectativas. Como lo dijo ella, la charla es sobre la cooperación como herramienta científica y académica y aunque no soy muy religioso, apelo a una frase que es muy cierta, ¿no? Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó las redes y la mujer. No sé quién fue primero, pero hizo algo muy sabio, doblemente sabio. Las redes y la mujer. Y cuando hablo de cooperación, hablo no solo de aquellos eventos que están respaldados por una firma, por una institución, por un sello, sino también por aquellos intercambios que se hacen de manera esporádica y en los cuales más el colegaje y más la amistad predominando sobre estos hechos institucionales. Son como aquellas parejas de novios que después de X tiempo deciden legalizarlo todo y hacer un matrimonio. Exactamente lo mismo son las redes. Después de que muchos amigos han convivido en amanecedamiento académico, deciden legalizar esa situación a través de una institución o a través de una red. Ese es más o menos el camino que siempre seguimos. Nos unimos y luego legalizamos. Todo esto, como digo, alrededor en nuestro caso de los productos naturales, que ha sido una gran preocupación para algunos buscar medicamentos, para otros buscar cosméticos, para otros buscar agroquímicos con los cuales proteger las plantas, incrementar la productividad y para otros darle un sentido distinto a los alimentos más allá de lo netamente calórico. Más aún cuando en esta América Latina es donde se aloja el 60 o 70 por ciento de la biodiversidad mundial. Si nosotros tomamos América Latina, aunque a los mexicanos les moleste un poco, desde el río Bravo hasta la punta de abajo de Uruguay en Argentina, en esa región nos encontramos la máxima biodiversidad que existe en la naturaleza. Y esa biodiversidad va apareada con estas necesidades que han surgido en torno a los alimentos. Hay una gran preocupación mundial, tanto por el COVID como por la resistencia microbiana, por la desesperanza en cuanto a tener métodos alternos, modernos y rápidos con los cuales proteger las cosechas, proteger los cultivos. Y eso, dado que Europa y Estados Unidos están cambiando drásticamente su reglamentación en torno a los elementos que hoy usamos, lo que hemos llamado pesticidas. Urge otra vez la comunidad mundial en esto de los alimentos buscar productos naturales como alternativas para esa gran problemática que hay, que va a agravar tanto aquellos países que son consumidores como aquellos países cuya economía depende en gran medida de la agricultura, de la agroindustria. Muy bien, dicho eso y resaltando la importancia de los productos naturales voy a hacer algunos comentarios de redes en que he participado desde varios puntos de vista, digo, resaltando más el punto de vista anecdótico. Esto es una red, el programa CITED, surgió alrededor del programa CITED, creo que todos los que estamos acá el 80-90% hemos sido hijos directos o indirectos de CITED, una red iberoamericana o un programa iberoamericano que se ha fundado con muchísimas expectativas, que ha recibido rudos golpes tanto por los problemas económicos por allá del 2008 como por la época moderna, pero que ha servido para que muchos de nosotros nos hayamos aunado alrededor de un esfuerzo común, como en este caso de esta red en la cual participó el venecido profesor Mahavir Gupta que pereció el año pasado por COVID. Esta red, como dice aquí arriba, se plantea cosas muy ambiciosas, se planteó cosas muy ambiciosas como por tratar de no desarrollar, sino de buscar y encontrar nuevas moléculas y nuevos productos naturales de uso medicinal. Aun a sabiendo nosotros de que ese proceso consume millones de dólares y que ese proceso consume quinquenios, 10, 15 años para poder llegar allí. Sin embargo, ese es el soñar, es la ambición de la red, ponerse a una meta sabiendo el límite al cual debe llegar, pero sí sabiendo a dónde tiene que llegar. Estas redes se proliferaron, desgraciadamente, como veremos después, es un destino siempre final el encontrarse con que no se reproducen en la velocidad adecuada ni se mantiene la preponderancia en cuanto a lo que tiene como objetivos planteados. Las redes, por un momento que tengo una dificultad yo acá, las redes, además de que son ambiciosas, tienen paciencia, tienen paciencia en cuanto a que las cosas no se desarrollan de una vez. Venimos con esto, con esta red nuestra desde hace aproximadamente un año, todos esperando cuándo comenzamos, cuándo nos organizamos, cuándo firmamos, pero ya sabemos que este no es un proceso ni rápido ni es un proceso fácil, más aún cuando los que se echan la carga al hombro son siempre dos o tres y los demás muchas veces quedamos a las expectativas de eso. Un ejemplo de este tipo de red es este proyecto comenzado por allá en el año 2002 que fue dirigido por el doctor Javier Pizquer el vice en la Universidad de la Laguna en la búsqueda de insecticidas y repelentes de insectos, algo que mucho más adelante algunos tratamos de replicar con Acar. En esa red en especial a mí me enseñó algo muy importante y es que las cosas no surgen espontáneamente y aprendí algo allí muy grande de Jesús Burillo jubilado hoy del Cita en Aragón quien cuando nos expuso por primera vez en esa red lo que él había hecho o mejor estaba haciendo nos demostró que para hacer este libro y para hacer su contenido se devoró 12 años domesticando especies aromáticas para ver cuáles de ellas eran las más promisorias las más productivas las que mejor se adaptaban en el medio las que tenían las mejores propiedades eso lo saca uno un poco del contexto aquel en el cual cree que los productos naturales son como silvestres uno los toma y los introduce en una cápsula o los toma y los introduce en una tableta o en una inyección es una lección esta de la paciencia y la investigación no surge como un hecho del saber sino como una necesidad de que las cosas tienen una escala de valores de que tienen unos procedimientos para hacerlo no sobra decir que allí también sacamos un libro que es un referente hoy en cuanto a métodos de ensayo y moléculas biológicamente activas contra insectos y no sobra decir que este libro se ha convertido a su vez en un referente casi que mundial por el contenido que tiene en cuanto a los procesos de domesticación de especies las redes deben ser eternas vamos a ver que aquello que digo de que las redes de pronto desaparecen y vuelven y aparecen y deben ser eternas porque es que las amistades perviven las necesidades subsisten y aquel afán humano de intercambiar de mejorar de colaborar persiste este es el caso de una red de nuestro reverente también el profesor maestro Arnaldo Bandoni jubilado hoy lo tendremos próximamente en el Congreso con la Flamed que ya os he visto en la ocasión de anunciarlo comenzó una red también con productos naturales aromáticos y demás la cual siguió con otra red dirigida por Eduardo de la Casa de Uruguay y esa red a su vez dio lugar a otra red lo que quiero decir es que las redes perviven porque aquellos que están interesados tratan de mantener siempre el optimismo de que aunido aunándose con alguien van a encontrar un resultado mucho mejor más rápido más concreto y que esa cooperación es la que indefectiblemente debe primar en países como los nuestros en los cuales no todos tienen todos los elementos necesarios para hacer investigación nos sobra decir también que allí surgió otra vez un libro otro referente importantísimo porque nos hemos dado cuenta que tenemos una biodiversidad que no hemos sabido explorar que no hemos sabido explotar que ella está allí silvestre para que nosotros a nuestra manera podamos disponer de ella bien sea para el bienestar de los pueblos o bien sea para mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros países que está el profesor Ronaldo hace esta foto que he tomado en Lima hace como 14 o 15 años otro principio es que las redes sueñan además de que son ambiciosas hay una diferencia grande entre la ambición y el sueño el sueño es donde quiere uno llegar y la ambición es donde tiene que llegar y estas redes sueñan como digo en el caso nuestro con la búsqueda de algunos elementos para combatir dos especies de ácaros bastante molestas o una especie una mosca de los pueblos que es un insecto y un ácaro que son las garrapatas esto es una red que se hizo también alrededor de CITED está aquí hizo parte del fenecido amigo Luis Villarroel hizo parte allí para los argentinos los argentinos Heriberto Elder y Mónica por aquí no está Carmen Rossini ah no si está por aquí como no también está el fenecido Matías Reina que también trabajó Productos Naturales y Cenecio y la profesora Azucena González Madrid del CECIC quien ha estado en muchos de estos proyectos de insecticidas y demás y sueña porque nosotros queríamos combatir más que acabar combatir o controlar las garrapatas que son un problema mundial y la mosca de los cuernos que es un problema muy específico de ustedes en Argentina Chile y Uruguay y sur de Brasil principalmente vamos a decir que allí 12 grupos iberoamericanos nos unimos tratando de encontrar moléculas y tratando de encontrar también elementos que nos permitieran controlar esas especies una parte dañinas y por otra parte vectoradas de muchas enfermedades algunos usaron aceites esenciales como esta planta que tiene su conocido amigo Heriberto del Terén Santa Fe hoy ya ha retirado un poco de los aceites esenciales y ejerciendo un abuelasgo pleno él a pesar de esto encontró allí también un aceite esencial del Acuaribay muy activo contra mosca de los cuernos pero no pasó nada con eso como tampoco pasó nada con algunos de los productos que se encontraron con posibilidades de controlar las garrapatas y la mosca de los cuernos ¿cuál fue el problema de ese sueño? el problema de ese sueño es que cuando uno piensa que una vaca pesa 400 kilos y tiene 4, 5, 6 metros cuadrados de superficie las cantidades de moléculas que necesita son abismales y entonces la disyuntiva es o tienes acceso a una materia prima muy abundante o tienes que encontrar una molécula extremadamente potente para lograr tener algún efecto sobre este tipo de bicho aquí salió un libro que sacamos un libro en el cual además de los resultados que tenemos existen muy buenos protocolos para ser implementados en los ensayos que se hacen alrededor de la busca de esta clase de molécula para mi caso particular es de los producción académica que más consultas tiene y es bastante bastante demandado aún después de que han pasado 6 u 8 años de su publicación las redes también son o hay eventos inesperados en las redes y este es un caso uno tiene la la idea de que los europeos son muy cuadrados cuando se tratan se trazan un camino pues ese camino no es fácil sacarlo entonces un programa alfa demoró más o menos unos 4 o 5 años en ensamblarlo y después unos un año o año y medio en poderlo presentar y reunir la documentación no sobra de decir para mi concepto particular que es extremadamente problemático llenar estos formatos y estas convocatorias europeas a mi se me hace aun siendo de un país altamente burocratizado se me hace muy extraño también la cantidad de burocracia que hay alrededor de estos proyectos a veces se preguntaba uno con que tiempo tienen para desinvestigar si tienen tantos formularios tantos formatos para llenar es un referente que no es el más adecuado pues bien allí hicimos una buena liga porque había varios países de américa latina involucrados en este proceso chile colombia méxico costa rica y bolivia aquí está muy buena parte de la biodiversidad mundial y estaban los países un poco más desarrollados que el nuestro que tenían herramientas muy buenas para hacer esto y nuestras expectativas eran herramientas del tipo químico y del tipo computacional para obtener moléculas biológicamente activas inicialmente moléculas que tenían alguna actividad farmacológica definida pero de esa farmacología verán ustedes que pasamos de un lado a otro porque comenzamos buscando con un grupo sueco compuestos antinocisceptivos compuestos tipo analgésicos que se encontraban primordialmente en algunos materiales que en América Latina se usan para aliviar dolores locales estos para aliviar dolores de boca labios algunos dolores de dientes sobre muelas de cierto nivel se usaban estas plantas pero después nos dimos cuenta que el problema no era tanto la búsqueda de analgésicos pues de hecho ya tenemos la morfina y sus derivados con su epidemia que hay en Estados Unidos yo creo que más que los analgésicos debían buscarse otras cosas y allí lo que nos interesó indirectamente fue que estas moléculas además de que quitaban el dolor tenían la capacidad de inducir una gran salivación y es una tontería uno dice bueno pero como estamos buscando moléculas para combatir la malaria moléculas para combatir alzheimer moléculas para combatir el dolor y estamos parando en que ahora nos va a interesar algo para salivar y la perspectiva es muy distinta a la que tenemos nosotros ¿por qué interesaba eso? ¿por qué llegó a interesar? porque Europa tiene en este momento 60 o 70% de su población más allá de 50 años en 5 o 10 años su población va a tener 65 o 70 años y a esa edad como ya lo pueden percibir ustedes los viejos tenemos dificultad para salivar más aún cuando nos acostamos tenemos una dificultad para conciliar el sueño porque sentimos que nos ahogamos y esto que es una tontería podría haber sido y haberse llegado a ese caso que no llegó podría haber sido la solución simplemente en vez de levantarse cada 10 minutos al baño por aquello de la próstata y cada media hora a la cocina tomarse un vaso de agua pues mejor se tomara unas gotas con estos materiales que le inducían una gran salivación miren que no es un problema de una enfermedad mortal es un problema limitante pero si es bien molesto desde ese punto de vista vuelvo y digo si nos interesaba algo tan sofisticado contra el SIDA o algo tan sofisticado contra los infartos no es dejar a un lado que surja alguien en la red que tiene un tema totalmente distinto pero muy pertinente a lo que se está haciendo las redes son optimistas después de haber pasado por varias redes hace un par de años estamos asociados con Azucena González en el ICA CECIC en Madrid otra vez tratando de buscar moléculas y extractos que nos permitan aprovecharlos para en algunos casos incrementar la productividad del agro a partir del control de las plagas que tiene insectos y microorganismos y ácaros esto lo llevamos hace dos años y nuestra base principal aquí es que como anteriormente hablé de las garrapatas y las cantidades que se necesitaban pues ahora la perspectiva nuestra ha cambiado y ahora hemos dicho bueno vamos a trabajar con residuos de la agroindustria con residuos de la industria del bosque con lo que se llaman acerrines o las cortesas o los joyajes con todo esto que deja la industria de la madera y ahora allí que tenemos buena cantidad de material si busquemos para que lo podemos utilizar si uno piensa que un árbol pesa 100 kilos los árboles grandes pesan mucho más el 40% de ese árbol se pierde en el proceso de industrialización y ese 40% son los desechos que queremos trabajar de ese 40% ya hecho en el laboratorio estamos obteniendo extractos del orden del 10 15 20% de eficiencia es decir que un árbol de 100 kilos nos puede dar 20 kilos hasta 20 kilos perdón hasta 12 kilos de material utilizable en alguno de estos frentes sea farmacológico o sea agrícola allí nos hemos propuesto junto con la universidad de Granada desarrollar tanto bioensayos multidisciplinarios como la parte química tenemos ahora extractos en cantidades en kilogramos para ser ensayados en campo y para ser ensayados sin litro ya hay un equipo haciendo esto el equipo de bioplagicidas lo digo porque aquellos que trabajan aceites esenciales les interesa mucho los aspectos de biocontroladores que tienen los aceites esenciales y este es un buen referente para buscar alguna utilidad práctica o buscar alguna aplicación de esos aceites esenciales en estos bioplagicidas tanto ellos como nosotros en Medellín en la cual tenemos una mistura de ingenieros biólogos químicos gente que trabaja síntesis y gente que trabaja temas muy diversos pero todos alrededor de la química de productos naturales muy bien ya hemos hecho al respecto dos reuniones una en Zaragoza prepandemia y otra en Medellín pospandemia evaluando los resultados que tenemos y evaluando las perspectivas para que esta red que ahora no le resta sino un año de vida pueda pervivir con un argumento similar retomando lo que está redactuando esta es la segunda reunión que hicimos acá en Medellín ya hubo una participación más grande porque ya tenemos hasta cuatro industrias involucradas en los procesos de utilizar esos residuos de la industria para el mejoramiento de la productividad en el agua muy bien las redes también son optimistas a pesar de que uno no llega al final de propósito que se marca dentro de una red pues sigue soñando todavía con asociarse mal ¿no? en este momento estamos diseñando y ojalá les interese a todos y estamos abiertos a posibles adherencias la red que ha sacado la Organización de Países de Estados Iberoamericanos la red llamada o el programa llamado 4CIT que tiene una connotación similar al CITER y adecuada a una normatividad más o menos europea está abierta y creo que se cierra como el 15 de julio y las áreas que tiene son muy similares a las que nosotros venimos desarrollando con productos naturales Gustavo Zúñiga en la Universidad de Santiago de Chile Azucena González y el suscrito estamos tratando de hacer o incorporar aquellas personas que estén interesadas en conformar una red de este tipo esta red se encuentra enmarcada dentro del programa PIMA un programa antiquísimo y cuando digo antiquísimo es por ahí del año 2000 o 2002 de la Organización de Países Iberoamericanos que ha favorecido en mi caso en particular lo digo por eso muchos intercambios de estudiantes a nivel de grado sobre todo tomar cursos de una universidad o otra cursos presenciales o participar en prácticas de laboratorio que se necesite lo que haya en otro lado en particular a mí que lo hice como hasta el año 2005-2006 funcionó muy bien muy bien son algo generosos en sus recursos y además de eso es relativamente ágil el procedimiento que tienen para hacerlo muy bien las redes siguen siendo optimistas y otra vez estoy haciendo aquí algo de publicidad me perdona Vanina y los demás CITED nuevamente ha abierto convocatoria se cierra el 15 se abre el 15 de junio se cierra el 16 de julio y no sobra decir que después de haber hecho tantísimo CITED es extremadamente competitivo acceder a otra red pero nuevamente quisiera que viendo las temáticas que hay si a través de esta red nuestra podemos expandirnos a una red CITED mayor en la cual muchos nos formamos y de la cual muchos hicimos parte sería bienvenido que lo pudiéramos hacer que alguien retome un héroe una heroína que retome este tema y viendo las líneas que hay pueda definir en cuál podemos pegarnos para tratar de subsistir con un argumento mucho mayor y con un objetivo mucho mejor de todo esto de las redes vemos que también las redes cambian a las personas y las cambian para bien tenemos allí la imagen más representativa de eso nuestro insignia amigo Eduardo de la Casa Eduardo Santiago otro que le han cambiado el nombre después de Diego en sus dos aspectos me supongo yo que en el de la izquierda es el trabajo laboratorio y el de la derecha es el trabajo administrativo que hace en la universidad pero ha cambiado para bien se puede desempeñar en ambos campos y realmente uno entra a una red con una expectativa y sale con otra expectativa casi siempre una expectativa muchísimo mejor de la que se planteó las redes le permiten a uno y no solamente a uno sino a aquellos que vienen detrás que son los encargados de arreglar el mundo de ir por muchos lados como un nómada a veces conociendo y a veces aprendiendo muchísimo no solo de ciencia y de academia sino también del mundo y de las personas cuáles perfiles de todo esto cuáles perfiles tenemos para una red qué es una red finalmente una red es una asociación de casi siempre es amigos porque primero está esto uno no trabaja con aquel con el cual no congenie con el cual no comparte ciertos ideales y la palabra amigo aquí bien cabe bien porque esto a veces se parece un matrimonio en el cual no tiene muchas divergencias pero siempre andamos juntos tirando con el coche siempre para adelante fomenta reuniones promueve intercambios y general yo diría que casi siempre es así las redes no fomentan proyectos de investigación esta es una crítica que tengo yo por ejemplo al programa CITED creo que el programa CITED y en parte la red alfa es hora o fue hora hace muchos años 5, 6 años 10 años que ya hubieran dado un salto mayor que hubieran evolucionado de ese modelo que tienen hacia otro modelo de cooperación hacia otro modelo de intercambio y ese modelo de intercambio podría ser aquel de retomar lo que han invertido en 5 o 10 años y tratar de llevarlo a la práctica tratar de darle un impulso muchísimo mayor y esto tal vez es la diferencia grande que existe entre Europa Estados Unidos y nosotros nosotros a veces nos quedamos a medio camino no hay continuidad allí hay una continuidad grande que te permite cuando estás entrando a algo con 10 salir con 1 pero poder sacar ese 1 hacia el objetivo final que tenías planteado desde el comienzo las redes generalmente son de corta duración un año dos años hasta tres años algunas veces es el caso de la red alfa antigua que había tres años aguantaba las redes si te da ahora son dos tres años creo que a uno desaguantó cuatro años la financiación de las redes se abarca un perfil muy amplio va a ser muy escasa sobre todo cuando es en nuestro medio donde los los recursos no son muy abundantes a muy generosa vamos a decir que especialmente en el caso de las redes europeas tanto papeleo y tanta burocracia después se ve compensado porque realmente hay una generosidad económica al respecto las redes menciono este punto relacionado con lo de arriba no quieren continuidad excepto que como el maestro bandón y el maestro Eduardo de la casa nos encarguemos nosotros de darle no siempre en el mismo contexto sino en un contexto distinto pero a fin una continuidad a la temática para poderlo finalizar yo espero que esta Redimac si se muere en un año haya un Redimac dos con un nombre distinto pero con los mismos objetivos y con aquellas mismas personas que están tratando de soñar y de sacar adelante tantos planes las redes para aquellos que han sido víctimas de su coordinación o de su organización sabrán que tiene poco reconocimiento institucional pues en la institución hay que pelear con todos para que te puedan dejar hacer lo que generalmente firmaron lo digo en particular en mi caso no me refiero a este caso en especial en mi caso en particular el segundo caso es que las redes tienen un héroe una heroína o dos o tres héroes heroínas como en el caso de Vanina son las personas que se echan al hombro la responsabilidad no solo de sacarlas sino de mantener el impulso vivo y de hacer esta clase de reuniones para que la gente participe y tenga una mediación activa dentro de ese proceso de la red yo llamo a este reconocimiento de que de vez en cuando nos acordemos de ayudar a los coordinadores organizando proponiendo una idea haciendo algo distinto no siempre esperando que ellos sean los que nos tiran y jalan el carro para finalmente llegar a feliz término con esto en cuanto a los a los a los aspectos académicos tenemos problemas logísticos y estructurales nuestros países son muy muy cerrados al legalismo a que el curso de química orgánica que en la universidad de la república es casi igual al mío solo porque tiene una práctica o dos más ya no es equivalente y entonces es un problema grande el tratar de equivalente equiparar eso desde el punto de vista académico y bueno ahora que vamos a decir que tenemos una gran limitación con el COVID que algunos han tratado de volver una fortaleza como en el caso de esta red y es a pesar de que no podemos hablar cara a cara podemos vernos por esta ruta un poco más despartionalizada pero no menos cariñosa que ha mantenido siempre nuestra amistad a flor qué permite hacer una red más allá de que lo que la gente piensa que la red es un medio para viajar que la red es un medio para hacer turismo académico pues en este momento está demostrando todo lo contrario estamos haciendo un turismo online las redes permiten hacer muchas cosas alrededor de varios temas desde el punto de vista académico en cuanto a las tesis trabajos de maestría y de cienciatura es indudable que el tener acceso a más conocimiento da una mayor calidad y una multidisciplinaridad en la formación de los estudiantes sean de pre y sean de posgrado el poder asistir a un curso en otro sitio te da una perspectiva distinta muy importante y es que a nivel científico te permite intercambiar metodologías intercambiar aproximaciones muchas veces acceder a ensayos que son difíciles de reproducir o montar en tu sitio y muchas veces te permite acceder a equipos que otra vez en nuestro medio son bastante deficitarios por su alto costo te permite acceder a equipos que de otra manera no lo vas a ver sino en una pasantía ocasional de algún sitio además de eso fomenta reuniones técnicas y promueve intercambios que permite a su vez mejorar la perspectiva de lo que uno está haciendo si uno no se enfrenta con el otro si no se compara con el otro no sabe cuando está haciendo una labor científica mejor o peor a nivel personal es indudable que el intercambio el conocer más gente te da algo que el mundo está hoy en falencia respeto por el otro y valor por el otro el que el otro tenga costumbres idiomas tenga procesos distintos no quiere decir que es peor que yo sino que debo aprender a respetarlo y el que sabe más y el que sabe menos el que tiene acceso a una educación muy grande muy amplia y el que no tiene acceso somos iguales eso valora a la persona y a nivel institucional así nuestras nuestras propias instituciones no lo tengan como muy importante ni muy presente es válido que las redes le dan una visibilidad a nuestras instituciones la ponen en el tapete la ponen en el periódico mundial de la ciencia de la academia y de la formación eso es visibilidad le da competitividad porque le permite compararse con los otros y saber si estoy más arriba o más abajo no para fines de tener una ganancia sino para fines de siempre ser mejor y estar más adelante y por último le permitirá optimizar unos recursos aquello que no tiene aquellas prácticas aquellos equipos aquel profesor aquel curso pueden ser suplidos muy bien con un elemento como una red les agradezco mucho a ustedes su paciencia como dije fue algo más anecdótico por estar en el lunes sobre todo por estar ya entrando el invierno en ustedes en nosotros el verano y quedo abierto a cualquier pregunta y a cualquier posibilidad esas que planteé sobre todo en aquellos de crear y seguir reproduciendo redes hasta el lunes tengan todos un buen día y quedo atento a sus comentarios bien sea online o bien sea personal muchas gracias fernando o luis fernando luis muy linda la presentación muy reflexiva la verdad que muy linda los invito a hacer preguntas si quieren prender las cámaras también para que Fernando nos vea yo bueno para romper el hielo no sé alguien habló perdón no está bien muchas gracias si los comentarios no dejan más dejemos a José Luis que si trae noticias mejores de la reunión con la Flameda bueno no igual quería consultarte Fernando igual también amerita para hablarlo bien en reunión pero nos interesa bueno lo que comentabas de la postulación a a a CITED bueno para ver requisitos cuán factible será digamos nosotros como RedMever estamos también ávidos de quizás queremos empezar a crecer pero pero no tenemos que descuidar estas convocatorias para integrar redes mayores como como ves cuán factibles serían los requisitos para unirse a esa convocatoria de postular ahí si hay que dar una mirada a las líneas que tienen establecidas como prioritarias primero segundo hacer que estas líneas no se repitan hay que darle un nombre un poco distinto porque si no gusta mucho que las cosas tengan continuidad por eso cuando hablas de productos aromáticos puedes decir aceites esenciales que siendo lo mismo le das un nombre distinto y te permite continuidad aquí hay varios que tienen experiencia grande el profesor Eduardo de la Casa ha estado en varios yo mismo Carmen y estaríamos abiertos a tratar de ver si ensamblamos otra vez para revivir de las cenizas algún cité si alguien está interesado podría reunir datos y compartirlos con Eduardo a ver si de pronto sacamos algo adelante ok pregunta soy Alejandro Escandón de Intacastelar le pregunto a Fernando que consejo le daría a esta red naciente cuáles serían las primeras acciones aparte de la que se está llevando a cabo que sugiere que tomemos yo creo que ahora el tiempo es bueno porque ya tenemos muchos la posibilidad de acceder por esta vía a conocimientos de los otros y esto es especialmente interesante porque podemos organizar encuentros podemos organizar cursos yo digo que ahora algo que hicieron ustedes allí hace como un mes o dos que fue un taller que es lo que hace cada uno yo quiero saber que hace cada uno a ver cómo interactúo con otro interesaría mucho creo yo llevar a cabo unos talleres de lo que hace cada uno para que nos podamos aunar más fácilmente y saber con quién podemos compartir lo que estamos haciendo llamaría mucho a eso qué es lo que estamos haciendo ahora y qué queremos hacer a través de los talleres talleres seminarios cursos como quieran llamarlo bien perfecto gracias sí un poco con el ciclo de seminarios que armamos la idea era que pasa que eso es de a poco se va presentando uno de a poco y somos muchos los miembros y de hecho pretendemos ser cada vez más pero sí está bueno el consejo y la recomendación de por ahí podremos algún otro encuentro que diserten de a dos o tres algo más cortito pero para ir conociéndonos conociéndonos todos así que está bueno ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Vanina esperen que pongo la cámara así me ven la cara hola Fernando la verdad que yo voy a decir la verdad no es mi tema las aromáticas ni las medicinales ni las condimenticias pero realmente bueno en este momento estoy en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facu y no todo pasa por conseguir pequeños subsidios sino que creo que esta es una instancia de esta y con otras redes y con otras temáticas y otros vínculos para crecer así que yo yo soy dispuesta a colaborar no me pidan que escriba sobre la sobre las especies medicinales pero sí digamos sobre esta la noción de lo que es crecer en la vinculación con cuestiones concretas así que a mí me a mí me interesa y estoy dispuesta a colaborar en esa ese escalón de integración que era un poco la idea ¿no? estar convencido de que hay muchas fortalezas que sumadas son mucho más que la suma ¿no? así que eso eso era lo que yo quería comentarte en todo caso si por ahí nos podés compartir un link donde verlo para estar más al tanto de esto que se vence tan pronto estaría bueno 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 entonces hasta aquí con Fernando muchas gracias otra vez y entonces ahora vamos a dar lugar a la siguiente conferencia que va a estar a cargo del doctor José Luis Martínez Salinas que de Chile nos visita virtualmente el doctor José Luis es licenciado de la Universidad de Santiago de Chile es Master Science de la Pontificia Universidad Católica de Chile en donde actualmente se desempeña como lugar de trabajo José Luis es fundador y editor del Boletín Latinoamericano y del Caribe de plantas medicinales y aromáticas también es fundador editor del medicinal plant communication y es creador y secretario general de la sociedad latinoamericana de plantas medicinales de la Sola Plamed y de su congreso que es el congreso latinoamericano de plantas medicinales de la Sola Plamed así que bueno te dejo un lugar ahora para tu conferencia en donde nos contarás un poquito acerca del boletín del Sola Plamed de la Sola Plamed etcétera bueno buenos días muchas gracias por la invitación gracias a Vanina también a Fernando que Fernando fue quien hizo el contacto para que yo estuviese acá hoy día yo trabajo en la Universidad de Santiago de Chile no en la Universidad Católica por si acaso ay perdón no importa no te preocupes bueno yo les voy a contar un poco la historia del boletín latinoamericano de las dos revistas y de los dos conceptos que se fueron generando y que han sido conocidos a nivel de plantas medicinales principalmente en América Latina que es el Sola Plamed y el Sola Plamed y otras hierbas más que hay que contar por ahí esto nace hace bastante tiempo el logo no es que ustedes lo vean difuso este logo de Blackmas partió muy en forma muy amateur Blackmas es el acrónimo del boletín latinoamericano y del Caribe de plantas medicinales aromáticas y fue creado por un estudiante secundario hace muchos años y nunca tuvo un dibujito o un esquema profesional fue bien amateur el primer logo de Blackmas Blackmas nace como una idea entre Jorge Rodríguez Chanfro de Cuba actualmente él reside en Brasil y de quien habla como un boletín de información de eventos donde habían eventos cuando se hacían los eventos cosa de que si alguien tenía proyecto o algo y quería asistir nosotros le íbamos a proporcionar la información de aquellos congresos cursos talleres etcétera se inició con cuatro editores el doctor Arnaldo Bandoni que ya lo mencionó varias veces Fernando Patrick Moyna Uruguay Francisco Morón de Cuba ya fallecido y el doctor Leonel Rovinó de Guadalupe que era el coordinador de la red Tramil en los países anglofrancoparlante del Caribe Los objetivos iniciales del Blackman y que en el fondo se mantienen hasta el día de hoy son estimular a los grupos de trabajo existentes en Latinoamérica sean investigadores productores funcionarios simplemente interesados en las plantas medicinales y aromáticas poniendo a su disposición este boletín para la difusión y la divulgación de sus investigaciones y de las actividades que en general desarrollen en torno a plantas ser una herramienta de difusión para la sociedad latinoamericana de fitoquímica que es donde se inició el boletín y de otras sociedades y agrupaciones que se sientan representadas por este boletín y constituir un nexo entre los profesionales de habla hispana francesa portuguesa e inglesa de la región relacionado con el tema central del boletín en 2002 sale a circulación el primer número con solo cuatro páginas su lanzamiento se realiza en buenos aires con motivo del congreso latinoamericano de fitoquímica el segundo número ya subía a 14 páginas en el cuarto número salido en el 2002 llegue el primer artículo de Rafael Ocampo de Costa Rica el cual se publicó sin que nadie lo revisara nadie reclamó nada y pasó bien en el quinto número llegó un artículo de Brasil y en el siguiente uno de Jorge Alonso argentino con el artículo de Brasil tuvimos varios problemas porque se publicó tal cual llegó mucha gente reclamó y a raíz de eso a partir de 2003 o sea el año siguiente se constituye un comité editorial por entonces el Blackman solo estaba indexado en Latindex y tenía una página web de 5 megas ustedes saben lo que es tener 5 megas es que si salía un número lo subíamos a la página web y podíamos tener dos números cuando salía el tercero había que bajar el primero no tenía la página capacidad para tener más de dos números en su contenido acá sale un resumen más o menos de los inicios comparado con la actualidad en el 2002 en total se publicaron 46 páginas con un artículo científico en el 2003 94 páginas y así sucesivamente fue subiendo en la actualidad en el año 2021 se van a publicar más de 680 páginas y 48 artículos en la actualidad Black Map está indexado en Web Science en Scopus Latindex y una serie y más de 30 indexaciones a nivel mundial tiene un comité editorial integrado por más de 50 miembros de los 5 continentes es una revista reconocida donde en la actualidad publica mucha gente no solo de América Latina sino que de Europa Estados Unidos África Asia etcétera el Black Man partió tal como lo dije perteneciendo estando ligado a la sociedad latinoamericana fitoquímica años después se ligó a un a otra idea mía que fue la Corporación Latinoamericana de Plantas Medicinales y Aromáticas que desapareció posteriormente pasó a formar parte de la Universidad de Santiago de Chile como revista institucional durante 10 años y a partir del fin del 2020 vuelve y se inserta en una casa editorial que se llama MS Editions que es de Santiago de Chile donde están todas las revistas que yo edito la reunión perdón la revista trajo como consecuencia que en algunas reuniones de CITED en las cuales yo participaba junto a Armando Cáceres y Nicolai Charapin Enrico Fito Rey Iberoamericana de Productos Fitofarmacéuticos se propusiera que hubieran reuniones de editores del Black Man fue así como se alcanzaron a hacer tres reuniones de editores en el 2006 en Varadero Cuba en el 2007 en La Plata Argentina y en el 2008 en Chillán Chile después de de la reunión de Chillán a fines del 2009 la revista pasa a pertenecer a la Universidad de Santiago de Chile por lo tanto no se pudo seguir haciendo las reuniones de editores pero siempre con el empuje de Lionel Rovinó de que no desaparecieran estas reuniones se da origen durante dos años buscando quien se atrevía a organizar el primer congreso latinoamericano de plantas medicinales hasta que el doctor Marcelo Wagner de la Universidad de Buenos Aires propone hacerlo en Argentina es así como nace el congreso latinoamericano de plantas medicinales en 2013 en Rosario continúa el 2014 en Santiago de Chile el 2015 en Iquitos Perú en el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana el 2016 en la Universidad del Norte en Marranquilla Colombia Colombia en el 2017 en La Paz Bolivia en el 2018 en Trujillo Perú y llegamos hasta el 2019 en Cuenca Ecuador que fue el último congreso presencial entre La Paz y Trujillo nace la idea de crear una sociedad la sociedad latinoamericana de plantas medicinales Sola Plamed a partir de todos los que habían presidido y que habían asistido a la mayoría de los congresos latinoamericanos en el 2020 debido a la pandemia el congreso se hizo virtual por una proposición entonces de la doctora Ninosca Flores de Bolivia quien junto con María Elena Cazar de Ecuador quien había organizado el congreso 2019 y del doctor Fernando Echeverry quien recién expuso organizaron el congreso de 2020 acá les muestro un resumen de las imágenes más representativas de cada congreso el primer congreso latinoamericano de plantas medicinales se organizó junto con el décimo primer simposio argentino y décimo cuarto del congreso latinoamericano de farmacobotánica nos dieron una tarde para exclusivamente el congreso latinoamericano es la única vez que el congreso ha sido organizado en sociedad con otra eventa al año siguiente correspondió a la universidad de santiago de chile organizar el segundo congreso latinoamericano de plantas medicinales el tercero en el instituto de investigación en la amazonía peruana en Iquitos el cuarto en la universidad del norte en barranquilla encabezado por el doctor Amner Muñoz el quinto organizado por la doctora Ninosca Flores en La Paz Bolivia el sexto organizado en en Trujillo Perú por el doctor Mayer Ganosa el séptimo organizado entre la universidad de la SUA y la universidad de Cuenca en Cuenca Ecuador por la doctora María Elena Casar el octavo congreso virtual y ya lo dije organizado tanto por María Elena Ninosca y Fernando en septiembre del año pasado y este año con la Plamed va a tener el noveno congreso latinoamericano de plantas medicinales en octubre del 2021 tanto el congreso del año pasado como el congreso de este año son gratuitos o sea pueden mandar resúmenes y si ustedes lo buscan en la página web o en Facebook va a decir que hay plazo hasta el 30 de junio lo cual se va a ampliar alrededor de 20 días más para que manden trabajos tal como lo decía yo recién el congreso ha sido el año pasado y este año virtual este año está presidido por la doctora Carolina Freire de la Universidad IKIAM de Ecuador y por el doctor Francisco Hernández de la Universidad Técnica de Cotopaxi también de Ecuador ¿por qué con ellos? porque existe un organismo en Ecuador que es el Cedia que nos facilita todo el trabajo organizativo el trabajo comunicativo para la organización de eventos si necesitan más informaciones sobre el congreso me la pueden pedir al correo electrónico que aparece en esta diapositiva o buscando en Facebook como Colaplamet ¿cuál es la idea del congreso latinoamericano de plantas medicinales? por si alguien está interesado también puede tomar contacto conmigo yo soy el encargado de buscar las sedes del congreso el congreso tiene que tener una sede universitaria una universidad una institución de educación superior que organice el congreso esto en una forma de abaratar costos de organización el congreso debe ser de bajo costo no debe tener no debe cobrar caro vale decir en la inscripción del último congreso presencial para estudiantes eran de 100 150 dólares y de los profesionales o académicos eran de 250 300 dólares la idea del congreso uno de los objetivos del congreso actual es la creación de redes de que la gente que asiste conozca se relacione establezca proyectos publicaciones eventos etcétera que esté atrayendo a una gran cantidad de gente debido al bajo costo atrae mucha gente no había nunca un reclamo de alguna sede que no hubiera tenido ganancias con respecto al congreso todo lo que junte el congreso en cuanto a dinero es para la universidad o el instituto que organiza el evento si bien tiene algunos gastos previos que generalmente se hacen a través de préstamos que hacen unidades vicerrectoría o rectoría de cada universidad el cual después posteriormente lo pueden devolver con las ganancias que deja la inscripción y la participación de la gente en el evento y a la vez tratar de estimular a la gente joven que pueda asistir se entregan premios honoríficos a los mejores trabajos de póster a los mejores trabajos orales cuando los congresos son presenciales la idea es tratar de formar una familia latinoamericana que se una en torno al tema de las plantas medicinales y a su vez tal como decía Fernando de que se trate de formar redes contacto el congreso latinoamericano ha estado dedicado a tres personas en distintos momentos a dos personas fallecidas en Iquitos al doctor Antonio Brack y en Cuenca al doctor Plutarco Naranjo mientras que en Trujillo se hizo en honor a la doctora Olga Loc Zing Dugas muy conocida a nivel de fitoquímica quien dio la conferencia inaugural y participó en forma activa durante todo el evento es la única vez que se ha hecho con un homenaje a alguien vivo las próximas sedes si el virus lo permite pensamos volver en el 2022 a hacerlo presencial organizando con gente de la Universidad Veracruzana de Jalapa Veracruz México para que el próximo año nos volvamos a reunir en el décimo congreso y que sería por primera vez fuera de América del Sur ahora todos los congresos han sido generados y realizados en América del Sur sería primera vez que saldríamos con motivo del décimo ojalá que el virus lo permita podamos ir a México hay conversaciones porque los congresos necesitamos saber con anticipación la organización del evento hay conversaciones con Brasil con Colombia y probablemente más de alguien acá podrá quizás proponer organizar el evento la idea del congreso es dar continuidad dar un premio entre comillas a quien organiza a quien preside el congreso por ejemplo en el caso de Ecuador la doctora María Elena Cazar que organizó el último presencial va a asistir a cuatro congresos todos los que presiden el congreso asisten a cuatro congresos ella asistió al previo en Trujillo Perú donde ella dio la conferencia de clausura invitando a su propio congreso ¿ya? luego organiza el propio en Ecuador que ya fue y va el próximo año si se hace presencial a Jalapa en México como organizadora del congreso anterior y en la noche de clausura asume la presidencia de Sola Plamed por lo tanto al siguiente de México ella asiste invitada como presidente de la sociedad latinoamericana de plantas medicinales la sociedad latinoamericana de plantas medicinales tal como les decía recién nace en la noche de clausura del evento de Bolivia y se empieza a madurar un poco entre Trujillo y Cuenca donde en un grupo que creamos en Cuenca para proponer en el siguiente congreso presencial que no ha sido todavía que sería el de Jalapa roles y tareas para los que participamos más activamente del congreso si bien desde el cuarto congreso quienes hayan sido presidente ocupan primero el cargo de vicepresidente y posteriormente de presidente de la sociedad ya en la actualidad la presidencia está a cargo de Mayer Ganosa Perú vicepresidente María Elena y secretario general la idea es generar más cargos directores comité de ética etcétera pero para eso la idea es que en el próximo congreso presencial se generen los reglamentos y los roles de cada uno también desde 2017 se elige el presidente de la comisión científica latinoamericana para los congresos presenciales en La Paz Bolivia se eligió acá la del porte de Chile para el congreso de Trujillo luego en Trujillo se eligió al doctor Julio Benítez también de Chile para el congreso de Cuenca y en Cuenca se eligió al doctor Armand Abner Muñoz para el siguiente congreso y como no fue en el 2020 ni en el 2021 esperamos que sea para el congreso de Jalapa en México todo esto en estos más de 10 años dedicado a unir Latinoamérica a través de las plantas medicinales ha llevado a la creación de una serie de productos y de conceptos Blackma Boletín Latinoamericano y Algarida de Plantas Medicinales Cola Plamed Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales Sola Plamed Sociedad Latinoamericana de Plantas Medicinales una página web que nos reúne a todos que está administrada en Perú en los últimos años nació una nueva revista ya que Blackma acepta solamente trabajo en Extensive Review y cómo publicar comunicaciones cortas que se creer yo creer inventé el Medicinal Plan Communication aún no está indexado está iniciando su cuarto año en ambas tanto en Blackma como en Medicinal Plan Communication las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran enviar sus trabajos en Blackma con mucha paciencia porque ya tenemos cerrado el 2021 estamos llenando el número de marzo del 2022 debido a la alta demanda que tuvo durante la pandemia con una enorme cantidad de trabajos recibíamos normalmente dos trabajos a la semana alrededor de siete ocho trabajos al mes y durante la pandemia los primeros meses de la pandemia llegábamos a recibir hasta treinta trabajos a la semana por lo tanto tenemos bastantes trabajos en este momento dando vuelta entre recibidos y esperando ser publicados en algún momento un newsletter de noticias estamos tratando de entrar en redes sociales ahora con el congreso de este año estamos en LinkedIn estamos en Instagram estamos en Facebook y tratando siempre de crear redes de investigadores bueno ahí está el logo del Medicine Plan Communication que también está en la pertenencia a MS Editions con todo esto se han generado numerosos artículos científicos y numerosos capítulos de libros entre redes de investigadores que se han conocido en los congresos latinoamericanos de plantas medicinales hay libros de etnobotánica libros de aceites esenciales y otros donde se ha abierto una puerta para que los investigadores latinos muestren sus investigaciones en combinación también con investigadores de otros continentes vamos a aprovechar de hacer una propaganda con el doctor Valdir Veiga de Brasil y el doctor Isiaka Ogunwande de Nigeria tenemos en este momento estamos recibiendo capítulos quienes quieran publicar en un libro en Estados Unidos en la CRC Francis Taylor sobre aceites esenciales hay plazo aproximadamente hasta el 10 de julio para enviar resumen autores en un tema relacionado con aceites esenciales este tipo de libros nace también como una forma de aumentar las relaciones en las redes latinoamericanas si bien se publicaron hasta este momento seis libros en Estados Unidos con distintos autores siempre uno latinoamericano y uno no latinoamericano con el doctor Abner Muñoz publicamos dos libros junto al doctor Magendra Ray de la India de etnobotánica con el doctor Marcelo Wagner de la Universidad de Buenos Aires y el doctor Alfred Marogi de Sudáfrica se está ya en la etapa intermedia para la edición de un libro que debería salir a principio del próximo año en Estados Unidos que serían el volumen tres y el volumen cuatro de etnobotánica y hay algunos otros libros que estamos pensando sacar con autores tanto latinos como de otros continentes siempre en la búsqueda de hacer de unir los investigadores latinoamericanos ya que un libro a la larga es una pequeña red donde se juntan una serie de personas en torno a un solo tema y que queda en el tiempo también estamos sacando un libro aquí en Chile con cinco capítulos de cinco autores latinos de Colombia Argentina Venezuela Chile y Perú que es una especie de libro bolsillo en español de fácil acceso de fácil de idioma no tan científico si bien lleva muchas cosas científicas pero la idea es generar un conocimiento que llegue a la población y no solo sea compartido por por científicos finalmente les quiero mostrar un poco un poco la relación misma de lo que yo hago en torno a la colaboración en estudio etnobotánico y farmacológico y plantas medicinales yo me puse responsable en el fondo debería ser una especie de coordinador yo trabajo en líneas etnobotánicas plantas medicinales caracterización de productos naturales en forma indirecta no soy fitoquímico pero sí en actividad biológica de plantas medicinales y actividad de productos naturales sobre reactividad vacular estoy ligado estoy ligado con gente de mi universidad y sobra y jaimes mi señora bernardo morales miguel ríos de la universidad de santiago de chile raúl binet y marcelanop de la universidad del paraíso maite rodríguez de la universidad de andré fello javier palacio de la universidad de arturo prát mayer ganosa de la universidad nacional de rujillo y alí parlar y under yun rutas de adiamans university en en turquía además de eso bueno ya nos he nombrado alfred maroy en sudáfrica isia con un guante en nigeria magendra ray en la india con quienes generamos algún tipo de conocimiento con la idea de que se mantenga en el tiempo como nace esta idea de hacer este tipo comillas redes cierre comillas es en la idea de que es con gente no excluyente que no tiene que no 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 ha tenido la oportunidad de participar en redes formales que no ha tenido la oportunidad de participar en redes cité en redes de otro tipo a nivel latinoamericano o internacional pero invitando siempre que nos acompañen aquellos que y aquellos que por diversos motivos nos llevan la delantera o sea van más adelante de nosotros que son nuestros maestros nuestros profesores como Arnaldo Vandoni como Fernando Echeverri como Eduardo de la Casa y otros Armando Cáceres Alberto Hernández de Cuba etcétera de los cuales uno va aprendiendo en el camino y a su vez tratando de llevar tras nuestro aquellos investigadores jóvenes que serán el futuro que nos reemplazarán en todo esto quiero agradecer la invitación muchas gracias bueno muchísimas gracias José Luis muy lindo muy claro muchas muchas puntas abiertas digamos muchos muchos focos de trabajo de redes la verdad que es muy interesante y muy bueno saber toda la trayectoria de cómo han ido logrando ese crecimiento así que bueno te agradecemos por los detalles bueno nuevamente estamos abiertos a las preguntas o comentarios yo te hago una pregunta en la experiencia de ustedes en este trabajo en red han llevado adelante muchos muchos trabajos de tesis seguramente en conjunto colaboraciones formativas no formales y formales como puede ser colaboración en dirección de tesis en ese sentido el hecho de estar así en distinto lugar se les complicó el tema del asesoramiento del seguimiento de los de los tesistas o o lo pudieron llevar adelante bien tesista ha habido poco yo diría que tesista ha habido bastante poco y lo poco que ha habido más que nada son siempre en coordinación entre los profesores guías o sea de dos países distintos ha habido entre Perú y Chile entre la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad de Arturo Prat donde han ido estudiantes peruanos principalmente a Chile pero siempre hay más que nada la coordinación entre los profesores guías los profesores guías de cada grupo pero no tengo entendido que han resultado si bien hay una o dos que han llegado a término de tesis han resultado bastante bien pero no tengo más antecedentes digamos a nivel de otros países bueno muchas gracias para Vanina es que en esto hay que tener pilas de uracel o pilas de larga energía siempre porque a veces el trabajo es agotador estar uniendo gente siempre a veces cuesta bueno sí 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 pero bueno ahí estaremos siempre por eso es importante ser varios y bueno un poco lo que ya opinó lo que ya nos nos habló un poco Fernando tal cual quizás que cuando la sobrecargue sobre uno ahí sí es pesado pero si hay un grupo todo es más fácil sí Lidia tenías el micrófono abierto no sé si querías decir algo Lidia Reynoso no felicitarlos solamente no es pregunta sino felicitarlos por el este el enorme trabajo que ha llevado y el crecimiento en hacer de de una página a lo que es hoy este mis felicitaciones por el trabajo y bueno este nada esperemos que que podamos unirnos que podamos este nosotros acá en Argentina los numerosos grupos que trabajamos en aromáticas medicinales este podamos encontrar ese ritmo porque hace falta hace falta crecer y crecer juntos es lo mejor así que mis felicitaciones tanto a José como a Fernando que habló antes nada más que eso gracias gracias Lidia yo quería hacer una pregunta si es posible a José Luis José Luis me interesaría conocer o contar un poco a todos cómo se financiaban cómo se financian estos libros que ustedes publican en conjunto con otros actores o sea como siempre una parte importante de las dificultades está basada en la en la parte financiera la parte económica entonces bueno a ver si si tenemos una idea de tu parte mira hay varios tipos de editoriales en Estados Unidos y en Europa donde algunas te cobran y tú tienes que traspasarle ese costo a los autores los capítulos pero hay editoriales donde no te cobran y al contrario te pagan vale decir yo la mayoría de los libros que yo he publicado yo no he pagado nada sino que si se postula con mucha anticipación alrededor de un año antes la idea del libro con quién lo vas a hacer con tu currículum con el currículum de los 2, 3, 4 hasta 5 que he publicado autores editores del libro ya se postula te hacen preguntas una burocracia no muy bastante saludable ya no es una burocracia así crítica y después de más o menos un año te avisan si está aceptado su libro no no está aceptado su libro si está aceptado tú recién ahí empiezas a contactar gente y ellos te ponen la fecha el libro debería salir aproximadamente en 18 meses más por lo tanto tú divides tu tiempo vamos a dar dos meses para que nos manden resúmenes y ordenar cuáles serían posiblemente los capítulos del libro una vez que lo aceptas todos los capítulos que van a ir en el libro informas a la editorial de Estados Unidos y ellos te mandan un formulario de sesión de derechos que podría ser el otro tope con los autores que no quieran ceder los derechos la mayoría lo cede yo diría el 99,9% lo cede cede los derechos y recién ahí se da un tiempo de unos 4 meses alrededor de 100 120 días para que escriban el capítulo lógicamente el autor ya lo tiene más o menos armado sino que se adapta a las condiciones en algunos casos nos ha pasado de que pedimos que se yo 8000 palabras y un autor me va a decir ah pero yo tengo escrito el capítulo con 20.000 ahora si el autor del capítulo es un bandone es un personaje conocido le damos la libertad de que lo escriban 20.000 pero si en la mayoría de los casos le pedimos que lo reduzca una vez que están todos los capítulos recibidos los editores tenemos que verificar uno se dedica a revisar el inglés el otro se dedica a revisar que las referencias estén todas de la misma forma citadas en cada capítulo si bien después cuando la editorial arma el libro vuelve a poner observación en los laditos ahí de errores que se pasa alguna referencia que no esté citada ya sea en el texto ya sea en la referencia y finalmente el libro se edita en Estados Unidos al autor a cada autor de correspondencia de cada capítulo se le regalan uno o dos ejemplares a los editores nos regalan tres que nos encanta la diferencia ya y a los editores pues nos llega por las ventas del libro una cantidad de recursos económicos de acuerdo a las ventas del libro lógicamente que no deja ser malo digamos que te llegue de vez en cuando cada seis o siete meses un depósito a la cuenta corriente por haber escrito el libro ahora conviene siempre tener una una secuencia en la en determinada editorial ¿por qué? porque ellos no te mandan si son menos de trescientos dólares no te lo mandan por lo tanto si tú publicaste un libro con ellos esos trescientos dólares los perdiste pero si tienes otro libro esos trescientos se acumulan con los siguientes cantidad de dinero de la venta del siguiente libro y así se va generando y nosotros o sea yo en mi caso yo prefiero autores latinoamericanos si bien ellos te dicen que tiene que haber de amplio aspecto creo que fantástica tu respuesta creo que va a ser muy inspirador para muchos de los que te estamos escuchando muchas gracias José Luis porque bueno alguien más con alguna pregunta yo José Luis quería preguntarte también de curiosidad cuando contaste acerca de la administración de la web que no sé si es de la web de sola plamed o no me acuerdo si era la web de la página de la sociedad o bueno que es por parte de Perú eso ha sido siempre así esa página web nació cuando se hizo el congreso con la plameda en Perú ahí previo al congreso ellos decidieron crear una página web para el congreso y hay una página web ahí que entre sociedad y congreso ya si bien generalmente cada país que hace el congreso crea una página web propia para el congreso que después que pasa el congreso esa página web desaparece generalmente los financiamientos son todos a través de los proyectos de cada uno en su país ya no hay un la sociedad no genera financiamiento para nadie digamos incluso si alguien quiere hacer el congreso si tú quieres hacer el congreso en Córdoba yo estuve en Córdoba en el 2019 y ahí con la Universidad Católica y parte de la Universidad Nacional estuvimos conversando la posibilidad de hacer el congreso latinoamericano en Córdoba dadas las condiciones actuales un poco más difícil pero en ese momento se podría haber pensado en hacerlo hay varias condiciones que tiene que presentar la Universidad para la organización que son cubrir pasajes y estadías de algunas personas estadías son de aquellos conferencistas que propone la sociedad que vayan y asistan donde el conferencista o la Universidad de origen del conferencista le paga el pasaje aéreo y la organización le paga la estadía y además la Universidad puede invitar a sus propios conferencistas que quiera el evento generalmente dura tres días todo el día y cubrir creo que son cinco si no mal no recuerdo ya son cinco pasajes aéreos que son del presidente anterior del presidente que viene o sea del que organizó lo anterior el que organizó el que viene del secretario de la sociedad del presidente de la comisión científica y del presidente de la sociedad no sé si lo mencioné a veces son cinco pasajes que tiene que descubrir que no organiza más alrededor de doce o trece estadías todas en habitaciones dobles porque se han generado papers se han generado conexiones cuando si tú vas a un congreso y te toca dormir con una persona que se yo de Ecuador y se ponen a conversar en la noche y llegan a la conclusión que trabajen en algo parecido es lo mismo se han generado algunos papers a partir de dormir acompañados en una misma habitación o sea la idea en todo es tratar de generar algo ok perfecto bueno José Luis muchas gracias que doy posición de lo que ustedes quieran o de la gente que está viendo y escuchando que necesito me puede escribir a mi correo y bueno podemos contactar de alguna forma también me pido trabajos a las dos revistas que nos perfecto publicar con nosotros si ahí como dije al principio en la página web están colgados todos los posters dentro de los cuales uno de ellos es de José Luis del doctor Martínez y ahí sale bueno su vida de contacto prefiero que me diga José Luisa bueno perdón a veces yo me olvido de las formalidades y voy y vengo entre el nombre propio y los títulos pero bueno bueno muchas gracias José Luis bueno la próxima charla está programada por parte va a hablar el doctor Rubén Rosso está programada para las 15 horas hemos tenido un hemos ido un poquito más adelantados en el cronograma oficial porque bueno al inicio tuvimos algunas ausencias en lo que es bienvenida y presentación así que si les parece nos tomamos 15 minutos no hace falta irse de la reunión de Zoom es simplemente bueno dejar en suspenso unos 15 minutitos por las dudas si alguna persona se conecta específicamente la charla para que no llegue tan tarde así que si si les parece a las 15 horas retomamos nos prendemos de cámara de nuevo para que el doctor Rubén Grosso nos dé su conferencia Gracias por ver el video.